En dependencias de la Sala Gabriela Mistral de la Universidad de Los Lagos en el campus Chuyaca, se realizó el lanzamiento de la sexta versión de la Expo Anatomía, actividad que es organizada por los alumnos de primer año de la carrera de Pedagogía en Educación Física de esta casa de estudios. Para el docente que lleva adelante esta iniciativa, Carlos Ulloa, lo más importante es la vinculación que logran los estudiantes con su entorno. En conjunto con los estudiantes y los profesores de la carrera estamos apoyando esta iniciativa que por sexta año consecutivo se realiza, que es la Expo Anatomía, que es todo un evento que lo toman con mucha responsabilidad los estudiantes. Ellos se encargan de gestionarlo, de coordinarlo, de realizar todo lo que tienen que programar y este es el primer resultado, digamos, que es la ceremonia de lanzamiento de la Expo Anatomía, de la sexta versión, porque contiguo a esto viene el lanzamiento de la Expo, propiamente tal, que habitualmente es en un colegio fuera de la universidad. En esta sexta versión de la Expo Anatomía, los estudiantes llevarán la muestra a dos establecimientos educacionales de la zona, al Colegio Emprender de Osorno y también a una escuela del sector de Casma. Vamos a seguir el ejemplo de la versión 2012 y también vamos a llevar la Expo fuera de Osorno. Hay un par de candidatos por ahí, podría ser Casma uno de los lugares indicados. Para eso nosotros recibimos el aporte, por ejemplo, de nuestro jefe de carrera, de Sergio Avila, que constantemente está apoyando y bueno, tú ves a todos los profesores de la carrera y a toda la comunidad universitaria que está presente en esta exposición. Así que desde ese punto de vista cobra o cumple todos sus objetivos, que un poco el alumno es la estrella, es el centro de todo, el profesor se transforma en un guía, se construye el aprendizaje entre ambas partes, digamos, y esta es una forma de metodología que es el aprendizaje basado en un proyecto. El proyecto es la Expo Anatomía y todo lo que eso incluye tiene que ver con la organización del evento, con gestionar, con organizar, etc. La Expo Anatomía se realiza en la Universidad de Los Lagos desde el año 2008 como parte de la formación de los alumnos del primer año de Pedagogía en Educación Física en la Cátedra de Bases Biológicas y Anatomía Humana.